La Cámara se vinculó al simulacro distrital de evacuación, ejercicio con el que el personal se prepara para responder ante cualquier situación que ponga en peligro la integridad de funcionarios y visitantes. Más de 500 funcionarios de los cinco edificios que integran la Cámara hicieron parte de este simulacro, en donde un grupo de 60 brigadistas preparados para atender este tipo de emergencias supervisaron el recorrido de los funcionarios desde su puesto de trabajo hasta los puntos de encuentro autorizados. Importantísimo que la gente participe en estos simulacros, la idea es que no nos pase nada, pero debemos estar preparados por si no puede pasar algo. Entonces hoy logramos hacerlo gracias a Dios, evacuamos el edificio del Capitolio, evacuamos el edificio nuevo, evacuamos los edificios administrativos de Cámara y Senado. Nosotros tenemos un plan de emergencia y en este momento estamos a través de las direcciones administrativas replicándolo a toda la gente. Entonces lo que queremos es que la gente conozca ese tipo de eventos que podemos manejar. El Congreso de la República en un día normal recibe alrededor de 3 mil usuarios y por ello es importante evaluar los aciertos y falencias que se presentan a la hora de afrontar una emergencia.